La victoria de hoy tiene un nombre especial, un día especial para mí, muy bonito. Si hay que llamarle una manera, hay que llamarle Nora, que es el nombre de mi hija. Y nada, día especial, además hemos ganado, o sea que para mí día redondo hoy. ¡Vamos, él! ¡Que no sufrimos así más, él! ¡Vamos! Bueno, la verdad que el partido empezó ayer de madrugada, así que nada, ha sido un partido intenso. En todos los sentidos, y nada, finalmente he venido aquí a jugar un partidito. Y nada, muy bien, la verdad que he estado muy contentos, gran victoria. Se disfruta menos cuando se gana así, es cierto, pero hemos ganado, o sea, hay que disfrutarla igual. Que nos hemos ganado, nos hemos merecido en todo el partido, que nos apretaron al final, ¿no? Y con buenas ventajas, así que nada, ahora a disfrutar. ¡Vamos, él! ¡Es la clase! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, perdido! ¿Aquí la gente gana todos los años o qué? ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Música! ¡Música! Evidentemente ha cambiado nuestra forma de hablar, ¿no? Pero sí, un poco los que somos ahora papás, pues la verdad que nos vamos preguntando cosas, a ver cómo van los partos, a ver si duermen o no, si comen, así que nada, creo que las conversaciones son obligatorias. ¡Vamos, vamos! Vamos! Dale! Vamos, poquito! Adelante! Vamos! 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 Bueno! Eso lo tienes que borrar! Eso borrarlo, eh! Hay que evitarlo, eh! Sí, yo creo que ya te digo, sobre todo es un poco por la dinámica en la que estamos. Creo que la gente está jugando muy bien, todo el mundo aporta. Hoy día complicado también, ¿no? Pues sin Cris, que siempre ha estado jugando muchos minutos últimamente, creo que no ha hecho un buen partido. Y bueno, pues con Robert, que era un poco el pilar en lo que hemos estado juntando últimamente, pues también con faltas, partido complicado, ¿no? Creo que es muy meritorio que toda la gente apoye, aporte y que seguimos en buena racha, ¿no? Y sobre todo yo creo que durante muchos minutos jugando a buen nivel, que es lo que nos da mucha confianza. Como, Qualcomm? ¡De pequeño campeão! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Pues cuatro partidos seguidos, espero que no fuera mi primer año, que fuimos... Bueno, el primer año que estuve aquí, que ganábamos cuatro partidos seguidos, con cuatro MVPs. La verdad es que empezamos muy bien, jugando muy bien, ¿no? Y luego, bueno, la temporada fue como fue, luego fue una temporada complicada y dura, ¿no? Pero bueno, pues nada, es cierto que somos un equipo humilde y que cuatro victorias son muchas victorias, ¿no? Y son complicadas para nosotros, pero vaya, muy contentos y ya por la quinta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya no solo los partidos, incluso fuera de casa, ya todas las semanas la verdad que se agradece mucho la gente y por supuesto yo creo que gran parte de esto es culpa de esa gente. ¡Afición! ¡A Murcia hemos de ir! ¿Te lo hago de nuevo? ¡Afición! ¡A Murcia debemos de ir! ¡Hemos de ir! ¡O vamos todos a Murcia! ¡A Murcia hemos de ir! ¡Hemos de ir! ¡Fuenlabreños! ¡A Murcia hemos de ir! ¡Afición! ¡A Murcia hemos de ir! ¡A Murcia! ¡A Murcia! ¡A Murcia! ¡A Murcia! ¡A Murcia!